Un saludo especial en el día de la comunidad sorda, también darles para adelante y bueno, decirles que no están solos y bueno, y vamos arriba. También decirles que el día domingo ha tratado de estar organizando una edición, una segunda edición de la Correcaminata que hicimos en abril, que salió muy buena y que aparte mucha gente quedó con ganas de participar en Opud. Esperemos que el tiempo acompañe, las inscripciones siguen abiertas, cualquier cosa me pueden llamar al teléfono 092 30 77 30, seguimos recibiendo inscripciones. Agradecer también a la Intendencia Municipal de Tacuarembó, a la Junta Departamental, a los Clubes Rotarios, a los Leones y al SEMP, a su vez a los Comercios de Tacuarembó. Nosotros en esta vez hemos salido a solicitar un apoyo, el cual la mayoría de ellos nos ha brindado y bueno, seguimos esperando apoyo de algún otro que se quiera sumar también. ¿Las inscripciones para la carrera, en qué lugar se reciben ese día? Ese día, en la plaza, ahí enfrente, nosotros vamos a estar. Cuando estemos para alargar, se puede inscribir ahí también. Contando que el sábado 14 de octubre vamos a tener una nueva capacitación brindada por el equipo terapéutico de ATATEA. Va a ser en formato taller, donde va a haber una primera parte expositiva y teórica y una segunda parte más bien práctica, donde la idea, bueno, es trabajar en conjunto, poder brindar las estrategias, los apoyos que utilizamos en la parte terapéutica. Y el tema eje en esta ocasión es la comunicación, entendiendo que es uno de los déficits más grandes que tiene el trastorno del espectro del autismo. Así que, bueno, invitamos a todos, si bien la población está destinataria, es todo lo que es docentes en general, educadores, asistentes personales, familiares de personas con TEA, así que los entusiasmamos a que se puedan estar inscribiendo. Las inscripciones pueden realizarla por tanto en formato presencial, dirigiéndose al centro terapéutico General Flores 490, de lunes a viernes de 9 a 11 horas y de 16.30 a 18.30, o poder comunicarse vía mail. Así que, bueno, muchísimas gracias y esperamos que tener varios inscriptos en esta ocasión. Bien, cuando tú te referís a la comunicación en este sentido, ¿es de la forma de buscar estrategias para dirigirse a la persona que tiene autismo? Exacto. En realidad, nosotros sabemos que, como bien decía, es una de las áreas más débiles y donde tienen muchas dificultades. Y la idea es justamente pensar de qué manera esa persona con TEA puede ampliar la comunicación, puede comunicarse con otros, y que en cada uno es diferente. Entonces, la idea es poder mostrar, contar cómo se trabaja en ATATEA, y después cada uno llevarlo a su situación particular y personal, sea familia, sea asistente personal, es justamente ampliar y generalizar a la población las herramientas con las que contamos nosotros.